Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y hoy voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a estar conociendo un poco acerca de qué significa soñar con Baphomet, el dios griego de la sabiduría. Pero por supuesto no podemos comenzar el video de hoy sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará mucha más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, comencemos. Nuestros sueños pueden revelar mucha información sobre nosotros que desconocemos. Muchas culturas están de acuerdo en que analizar las visiones nocturnas puede ayudar a superarnos. En esta oportunidad te enseñaremos qué significa soñar con Baphomet. El demonio Baphomet o el diablo se mencionó por primera vez en julio de 1098. Esta aparición tomó lugar en la carta del cruzado Anselm de Rivermont. En este relato se habla sobre una presencia o entidad que llena de energía negativa la noche y los corazones de miedo. Su aparición es algo tan impresionante como peligrosa. Se tiene conocimiento de esta entidad como la encargada de implantar engaño en los humanos. Baphomet es un símbolo de traición y deslealtad, por lo cual ver a esta entidad a la hora de dormir debe tomarse con cautela. Según los expertos en religión, los demonios pueden entrar en nuestros sueños para atormentarnos en momentos débiles. Se dice que su primera acción sobre la tierra fue la destrucción de la orden del temple o caballeros templarios. Para conseguir esto, el rey Felipe IV de Francia acusó a los cruzados de herejía, bestialismo y sodomía. La naturaleza de la denuncia era falsa, pero suficiente para detener y ejecutarlos a todos. De acuerdo con las supuestas pruebas, los caballeros adoraban a este ser. Mucho se debate sobre lo que sucedió, pero se cree que el diablo sedujo al rey Felipe IV. Mediante el control de Lucifer, utilizó su poderío para destruir la orden cumpliendo su voluntad. Encontrarte a Baphomet al dormir es inusual, pero debe tomarse con respeto y cautela. Aunque tu primera impresión puede ser alarmante, debes pensar en el trasfondo. Puedes usar este tipo de visión como una advertencia adelantándote a una situación negativa. Ver a la entidad con cabeza de cabra puede ser inicio de una traición. Piensa en personas cercanas que podrían dañar a tu persona. Todo este tipo de acciones se suelen llevar a cabo desde la mentira y la calumnia. Pedir ayuda a Dios y orar también es una gran opción de apoyo, ya que la fe suele debilitar a estos demonios. Ver a Baphomet también es una advertencia interna. Si estás preparando una jugada a alguien, estarás agradando al diablo. Tienes que dar un paso atrás y reflexionar. Dañar al prójimo deja heridas y deudas espirituales. La seducción de poder busca alejarte de lo moral y correcto. Resistir esta tentación te fortalecerá. Desde el inicio del tarot es posible ver al diablo en las cartas del zodíaco. Su significado atiende al hedonismo, placeres prohibidos y calumnia. Si en tus sueños visualizas el mazo de la cabra, quiere decir que tus deseos oscuros te persiguen. Todos los seres humanos sienten el llamado de lo carnal. Es normal e importante encontrar un balance. La carta puede estar acompañada de un paisaje de fuego infernal. La llegada del mal está próxima. Tener este tipo de sueño debe aprovecharse y actuar con medidas preventivas. Emplear a un sacerdote para que bendiga tu casa u orar se recomienda. Recuerda que el demonio buscará confundirte, así que no actúes con miedo debido al sueño. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy. Recuerda que esta interpretación es una invitación a que tomes conciencia acerca de ciertas cosas que puedes estar haciendo o que puedes estar a punto de cometer. Si todavía tienes dudas con respecto a este tema, me las puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima.